Vámonos chicos a caminar, hola Voy a llevar los perritos a caminar porque Esos últimos días no los he sacado porque estaba lloviendo sin parar Y en la mañana les dije vamos a caminar Y ahí está la carita de Luigi mirándome como que Me engañaste o realmente me vas a llevar a caminar Hoy amaneció el día super lindo, hay sol Después de 3 días, 3-4 días lloviendo sin parar Como que limpio todo, se ve espectacular Pero si está un poco frío, así de que los voy a llevar a caminar Luego regreso, yo creo que voy a grabar un video Un par de videos, no sé todavía No sé todavía porque vean, me está saliendo un fuego horrible Así de la nada, o sea, me estoy recuperando de mi pie Y me está saliendo esto La verdad es que a mí me suceden las cosas muy rapidito O sea, paso meses y años sin enfermarme Pero cuando me sucede algo, me suceden 2 o 3 cosas a la vez Muy mala onda Pero bueno, ya me puse ¿Cómo se llama esta pomadita que te pones y te la oscura de volada? Así de que espero detenerlo con esto ¿Quieres ir a caminar, baby? Ah, vámonos a caminar Let's go, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, Luigi Vámonos a caminar Ay, chiquirrines Voy a la calle Ya son como las 3 de la tarde Después de que regresé de caminar los perros Mi pie se me hinchó un poquito Y es algo perfectamente, pues No normal, pero es algo que va a suceder Porque no me lo he estado cuidando como debe de ser Por recomendación debería de estar Sin mover mi pie hasta que eso bajara completamente Ya lo hinchado bajó Pero donde fue exactamente el golpe Ya se está cicatrizando la aberturita que había Pero ahí está duro todavía Porque ahí es donde está el tendón o el músculo Ya no recuerdo qué me dijeron Y eso es lo que está impidiendo Pero ya me puedo poner zapatos sin problema Tengo dolor si le toco Si no, no tengo dolor Pero si camino grandes distancias Sí se me va a hinchar Y se me hincho un poquito Porque caminé bastante esta mañana con los perros Y ahorita aunque puedo caminar ya así bien Trato de no poner tanta presión en ese lado Porque, porque híjole ya quiero salir de esta Se los juro Pero tengo que ir a la calle ahora Porque estoy ya poniendo Estoy alistándome ya para la llegada de nuestra Nena, de nuestra perrita Que viene llegando el ¿Cuándo viene? ¿Cuándo llega? Llega el jueves El jueves tengo que ir por ella Así de que ahora mismo voy a conseguir Una cama Necesito cobijas nuevas Necesito conseguir una Una jaula ¿Sí se dirá jaula? Un crate Es como un corralito Una jaula Depende de lo que yo quiera buscar Para el entrenamiento En un principio Pensamos de que eso no era necesario Y no lo íbamos a conseguir Pero He estado leyendo diferentes Documentos Y lo que La señora Donde las El criadero Bueno Nos envió todos Sus documentos De cómo se debe De tratar un perro nuevo Cuando llega a casa Y cositas especiales Para esa raza Así que Si tengo la necesidad De conseguir Una Un corralito De metal Yo no lo quiero hacer Porque la verdad Se me hace algo inhumano Tenerlos encerrados Adentro de una casa Pero es por su bien Es por el bien De los perros Eso lo hice con Luigi Cuando agarramos a Luigi Si conseguimos Un crate Un corralito De esos Creí que lo tenía Pero creo que lo regalamos Lo donamos No sé Que ya no lo tengo Con Tito no lo hice Con Maya tampoco lo hice Pero con esta Si lo quiero hacer bien Quiero a Pues quiero llevar bien El orden De De entrenamiento De un perrito en casa Así de que Ahorita lo voy a buscar Aunque ya es Súper tarde Las 3 de la tarde Y después me voy a ir A un café A terminar algo de trabajo Espero de que Mientras se vaya mejorando Porque Hoy quiero regresar Al gimnasio Quiero regresar Al gimnasio Tengo Desde el día del golpe Que el miércoles Martes pasado Que no voy al gimnasio Ya me hace falta Totalmente Totalmente Me hace falta Chicas Vean esta ropa Tan linda Elegante Para ahora Las fiestas decembrinas Este es mi favorito Acabo de ir Nada más De puro chisme Vamos a mirar A una tienda De ¿Cómo se llaman Estas tiendas Que Que venden Disfraces De Halloween Esas tiendas Solo abren Como de octubre A Solo el mes de octubre ¿No? Pero bueno Fui nada más A chismorrear ahí Porque pues yo no Compro nada De disfraces De eso Pero miré A una persona A una señora Que llevaba dos niños Dos chiquillos Yo creo que eran gemelos Se gastaron 585 dólares Y hasta con 35 centavos Me aprendí la cantidad Perfecta En En disfraces Y decoraciones De 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 Halloween Digo ¿Cómo es posible Que te puedes gastar Casi 600 dólares En puras decoraciones? O sea Claro A la persona Se le ve que era de dinero Pero igual Aunque tengas tanto dinero ¿Cómo puedes excusar 600 dólares En En disfraces De Halloween Que Que solo te van a durar Una noche Y ya después Que A la basura O no sé qué Arrumbarlos ahí Digo O sea ¿Qué rollo? Eso sí es mucho desperdicio Eso han de decir Otras personas de mí Cuando voy No sé Cuando voy a Sephora O cuando voy a cualquier otro lugar A comprarme Cosas para la cara Que van a decir ¿Por qué se puede gastar Tanto dinero así? Pero yo creo que es diferente ¿No? Porque Yo lo que lo uso Es una inversión Porque me lo pongo a la piel Y le estoy sacando provecho En cambio Un disfraz Es como que No sé Pero bueno Cada quien hace Cada quien hacemos Con nuestro dinero Lo que nos venga En gana Así la situación Estaba en un café En un Starbucks ¿Por qué me desenfoco? ¿Por qué me desenfoco? Ok Estaba Este Editando algunos vlogs Y contestando Algunos correos electrónicos La llevo con mi piecito Ya lo siento mucho mejor Aunque traigo un zapato Ya está perfecto Ahora voy a ir a casa Son las 6 6.45 de la tarde Y yo creo que hoy Si voy al gimnasio Voy a regresar al gimnasio A hacer algo de ejercicio Y No sé si hacer de cenar Porque le mandé un texto A Luis Si quiere cenar Porque a veces Ya viene cenado De la oficina Voy a ver qué Si me responde que sí Pues entonces compramos algo Para hacer de cenar Y si dice que no Pues no Así de fácil Está mirando las cosas Que le compré a su hermana Chiquito Vea Todo eso Es para tu hermanita Voy a comprar unas cosas Para mi perrita que viene Ahorita te las muestro Ahorita te las muestro Voy a llamarle a Luigi Que venga Andale Vamos a llamarle a Luigi Que venga Para mostrárselas A todos juntos Chiquito Quieres ver las cosas Que compré Para tu hermanita Vean Compré Para la llegada de mi niña Compré lo más básico O sea nada 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 Exagerado Pero compré Un juguetito Por supuesto Este tipo de juguetes Son recomendables No para dárselos A los perros Todo el tiempo Sino cuando quieres Llamar su atención Nada más O sea son con propósitos De entrenamiento Fíjense Como llamo la atención Hola Luigi ¿Se fijan? Este es para tu hermana No te lo puedo dar Ahora en este momento Tú tienes tus juguetes Baby Andale Ay me da lástima Tú vas a buscar Tus juguetitos Corre Este es para la niña Para cuando llegue La muchachita Este de aquí Luego también conseguí Ay ¿Qué conseguí aquí? Vamos a ver Pues este Ay Me piqué Conseguí este juguete Para Para que les den Así mordiscos O como funciona No son para Para cuando estén Ay Fregadas Cuando están Pues que quieren morder todo Este le va a ayudar bastante Luego compré Pelotitas Porque a mí me gusta Aventarle las pelotas A los niños A los perritos Y luego van Y las traen Pues compré un paquete De tres pelotas Chiquititas Por el momento Porque ella va a estar Pequeñita Ya a los dos A los No sé A los tres Cuatro meses Tendré que buscar Unas más grandes Tito quiere jugar Con los juguetes De su hermana Luego compré Tres Tres platitos De estos Uno para cada uno Para poner sus comidas Aunque ahorita ya tengo Uno para Tito Y para Luigi Pero pues quise agarrar A los tres Le compré Una cama Compré esta cama Enorme Yo sé que está muy grande Para ella Pero pues va a crecer Y va a ser suficiente Es una cama Súper acolchonadita Ortopédica Se puede usar De los dos lados De este lado O De este lado Pam Ahí está Y también conseguí Este tipo De jaula Para entrenar A los perros A ver Luigi Este tipo Es como está aquí Compramos una Para Luigi Y la doné No sé qué pasó Y hoy tuve que comprar Otra Es súper pequeñita Pero solo es para Las primeras No sé Primera semana Dos semanas Que está en casa Para entrenarla En esta En esta jaulita Pero lo que me gusta Es que es una jaula Destapada O sea No está tapada Arriba Porque yo soy claustrofóbico Y al mirar un perro Como que cubierto En una de esas jaulas Tapadas Me da mucha desesperación Así que compré Una Un corralito Está destapado En la parte de arriba Bruja Nos mandaron preguntitas Y te las voy a hacer Para que me respondas ¿Ok? Muchas muy repetidas Que voy A ver David lava plato Nos responde Preguntas muy repetidas Preguntas Que las quité Primero Edilma Ay Dios mío Edilma Edilma Jiménez Dice que parezco Medio con japonés Pareces Mezclado con japonés Bueno Sí Menos mal Que no Que no soy mezclado Como que con Algo de referente Luis pensaba que era chino Luis pensaba que era chino Cuando lo conoció ¿Qué quieres que hagas? Si parezco japonés Pues soy japonés No 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 me voy a quejar Tengo los ojos chiquitos Tengo los ojos chiquitos Nada más los ojos Bebe Y tú sabes Y luego Virginia Sánchez Que quiere saber Si la casa es tuya O se alquila Que está muy linda Pues es del banco La casa La casa la hemos estado pagando Ya por bastante tiempo La casa es nuestra Porque lo de Luis es mío Y lo mío Es mío Sí La casa es de los otros dos Se la seguimos pagando al banco ¿Qué pasó? Se la seguimos pagando al banco Poco a poco Sí Es que en Estados Unidos La gente que no vive aquí No entiende cómo funciona ¿No? En otros países Pues tal vez la compra Ya es tuya En Estados Unidos No es tuya Hasta que no esté pagado El último centavo Exacto No, no es rentada Es propia del señor Y mía Es mía Es mía Totalmente Él vive conmigo Yo le di refugio Exactamente Pero él paga Pero yo pago Cristina, Lin, Natali Tienen un montón de preguntas Ay caramba Que sí he concretado mis metas Yo creo que no, ¿verdad? Porque todos los días Hay metas diferentes Aquí debe de ser Ay Dios mío ¿Tú has concretado las tuyas? No, baby Nunca Nunca O sea No debes de concretar Ninguna meta Terminas una y comienza otra Ya, y adelante Y adelante Siempre hay que haber metas Esta misma chica pregunta Que después de tanto año De relación Sientes que Luis Que tú y Luis Son más que amigos Que pareja O pudieron mezclar Las dos cosas Como que amigos Con beneficios, ¿o no? Sí De todos los beneficios Sí O sea, llega un punto En que llegas a ser amigos Sí, así debe de ser Pero imagina Es ese amigo Que le metes mano Y que le agarras Y le tocas Y que Sí, sí, sí Totalmente Así debe de ser ¿Crees que tú y Luis Tienen una relación Con un cimiento sólido Basada en el respeto Lealtad Y sobre todo Mucho amor? De mi parte, sí ¿Y tú? También, baby ¿Te respeto? Respeto, sí ¿Qué más? Qué bonito Lavasplatos La vasija de tu abuela La vasija de mi abuela Totalmente Yo creo que sí ¿Tú sabes? Mucho amor ¿Hay respeto de tu parte? Sí, respeto Pero no soy santo ¿Qué quieres decir con eso? Un ojo al gato Y eso es garabato A veces le gusta ver el menú Pero descaradamente Son de esos que se quedan así Lo traigo de herencia, baby Es igual Es igual Yo en un principio Sí me daba un corajillo Ahora ya Sí le digo Pero eso nomás como que Ya por no dejar Pero yo sé de que Híjole, o sea Bobo, bobo, bobo Pero sin disimular Es así de que Hasta se le va Te le gira la cabeza A 360 grados Pero no hay pedo, baby No hay pedo Claro que no No hagas cuatro Y la gallina es tuya Exactamente Esta misma chica Me pregunta Que si siento Que ayuda a muchas mujeres Con individuos de belleza Yo creo que sí ¿Sabes? En un principio Yo creía que Que no Que son como que Estonzas Así cosas Banales Pero Hay una historia Que no te ha borrado Y se la conté a Luis Hace dos años Tres años Cuando comencé Mi negocio De las cremas ¿Te acuerdas Que una vez Una mujer me llamó Y la primer clienta Me llamó Y me dijo Que hacía Un año antes Le habían diagnosticado Con cáncer Y le habían dado Unos meses de vida Y después de verme Le echó ganas Se arreglaba Se maquillaba Se ponía sus mascarillas Decidió Tratamiento Y sobrevivió O sea Cuando te cuentan Esa historia Quemas Es como que Sabes que lo que estás haciendo Pues da un impacto Positivo a la gente Aunque para mucha gente Es algo como que hay Tonterías Pero hay gente Que no son tonterías Que le cambias Totalmente La vida Tiene significado Tiene significado Y eso me Me encanta Cristina Ojalá haya Respondido Tus preguntas Cristian Berruti Berruti Creo que este es de Argentina No se si Pero es de Argentina Dice que si nunca Me ha propuesto Tratamiento El peor es Tratamiento Perdón Que si nunca te ha propuesto Casamiento El peor es nada O yo a él Se casarían El mendigo Nunca me ha dicho Nada de eso Es más Hasta les he dicho Nunca me dijo ¿Quieres ser mi novio? Nunca Nunca hubo una Nunca hubo nada formal ¿Quieres ser mi novio? Ya para que Si me gustaría Porque cuando Cuando su novio Hay más arromaco Y se pone más interesante La cosa ¿Quieres ser mi novio? Porque hay unas que son pareja Pues como que ya A lo que van Punches Así Pero cuando son novios Como que todavía Manita sudada Como que están Hasta la cámara Se está alejando Del nervio ¿Por qué? Seamos novios ¿Por qué no se enfoca Esta madre? Pues no Sí Cuando son novios Todavía hay esa emoción De que Ponerte a ver la novela Y en net La novela La película En el netflix Lo que manita Poquito por aquí Que poquito por allá Y pum Pero ya cuando son pareja Como que Órale a lo que vengo Vámonos Sí Nunca, nunca, no Nunca me lo ha propuesto Ni yo a él ¿Pero lo propongo ahora? No Laila San Me pregunta Que qué tan difícil Fue adaptarse A un país Como los Estados Unidos Como el lugar El idioma La gente Saludos Desde Las Vegas Para mí Yo te voy a decir La verdad Y honestamente A mí no me fue difícil Adaptarme Porque Llegué a los 15 16 años Estás en esa edad De que Eres muy vulnerable Tanta cosa Y yo realmente Buscaba Salir De donde vivía Y buscaba Algo diferente Y llegué aquí Y fue como que No, me sentí como pez en el agua Así no, no No extrañé mucho Como gorda en tobogán Como gorda en tobogán Me fui Me fue fácil adaptarme O sea, no, no fue nada No fue nada difícil Eh No Yo no, yo no le sufrí Al llegar aquí Yo nunca sentí Y nunca he sentido O nunca le he hecho caso De que he sido discriminado Ni nada Tal vez sí me han discriminado Pero es que a mí Todo me resbala a veces Y nunca lo he sentido Como que No Sí, para mí fue Fue fácil No fue así que Difícil Para ti, baby Para mí Ya llegaste a los A los cuantos años Llegaste a Estados Unidos Bueno, Luis nació En Estados Unidos Ya no sabemos su historia ¿Cómo te adaptaste Después de que regresaste? Me tomó tiempo ¿Sí? Yo tenía 18 años Ya estabas emplumadito Ya tenía Ya Y esto me costó un poco Me costó un poco O sea Pero Me adapté O sea ¿Te adaptaste rápido? Rápido Rápido y relativo O sea El idioma Ya te lo conocía Hasta cierto punto Pero Culturalmente No estaba listo Culturalmente No estaba listo No Pues para mí No fue en tanto Choque cultural Tal vez porque Llegué a un pueblo Así en miniatura Donde había mucho mexicano También Para mí tal vez Fue diferente Por supuesto Sí tal vez Bueno Nos echamos la otra pregunta Lo guardamos para después Échate otra Jade Gallegos pregunta Ay Esta pregunta Está buena Y lo que voy a responder Tal vez a muchos No les va a agradar Pero igual Lo voy a responder ¿Ah? Éstela Éstela ¿Qué pasa? Dice Yo te quiero preguntar ¿Por qué nunca hablas De tu familia? Sí Espérame Si hermanos Hermanas Papás Solo de la familia de Luis ¿Qué te pasa? ¿O qué? Una pregunta Eres genial siempre Veo todas tus recetas De belleza Son geniales Muchísimas gracias Jade ¿Por qué no hablo De mi familia Y siempre hablo De la familia de Luis? Mira Primero que nada Mi familia es aburrida Es monótona ¿Monotona? Monotona Mi familia es aburrida O sea Cuando voy a visitarlos No Es que no hay Tema de conversación Siempre ha sido Mi familia muy Ellos en lo suyo Así Así Se cierran en su mundito Y no lo comparten Tengo hermanos Tengo ¿Cuántos hermanos tengo? Tengo tres hermanos Tengo mamá Tengo papá Y tengo Primos y tíos Y familia Así externa Que nunca me han tomado En cuenta en su mundo Y yo tampoco a ellos Porque si a mí no me toman Yo por qué Los voy a tomar A ellos en cuenta ¿Por qué la cámara Se desenfoca? Así soy yo Así Siempre les he dicho Yo no hago El centro del mundo La gente que no me hace a mí Pues no centro de su mundo Pero más que sea Me toman en cuenta Ellos nunca me han tomado en cuenta Nunca Mi familia Si tengo Los visito Y lo que quieras Pero son así O sea Cerrados en su mundo No se abren a más ¿Qué quieres que yo haga? En cambio La familia de Luis Esa es un desmadre La familia de Luis Es mucho más grande Que la mía Yo lo que es Mi familia inmediata Mamá, papá Tres hermanos Y se acabó En cambio La familia de Luis Que tiene siete hermanos Imagínate Seis, seis, seis Que no son siete Total somos siete Por eso Son siete Son siete en total Oh sí, seis Perdón Sin Luis Son seis La mamá es un desmadre También O sea Es más Más forma de conversar Con la familia de Luis Que con la mía La mía es muy Muy cerradita Así O sea Como que Se encierran en su burbuja Y Esta pregunta viene De María Hernández Melero ¿Melera? Melero ¿Melero? Sí ¿Con acento? No A ver pues Hola Yasmani Tú eres ciudadano gringo Conseguiste ¿Cómo lo conseguiste? Y si vas a votar Ya que ustedes siempre Invitan a que Lo Hagamos O a que votemos No puedes leer mejor O sea Lees muy mal A ver Lees muy mal Hola Yasmani Tú eres ciudadano de Estados Unidos ¿Cómo lo conseguiste? Y si vas a votar Ya ves que ustedes siempre invitan A que votemos Qué mal Luis Qué mal Lee Luis En español No hay puntos No hay puntos No ven las otras fotos Soy ciudadano de Estados Unidos Sí Chingaos Que andas revisando mi teléfono Si soy ciudadano de Estados Unidos Y ya voté Ayer mandamos Ayer mantien Mandamos nuestra boleta por correo para votar ¿Cómo lo conseguí? Lo conseguí porque yo ya era ciudadano Mi papá me convirtió en ciudadano hace varios años No es ciudadano baby Perdón Era residente Yo vine a Estados Unidos como residente Y pues ya cuando eres residente Dejas pasar 5 años Y entonces ya te puedes ser ciudadano Así que Sí Soy ciudadano De Estados Unidos De América Muy bien Mi pregunta es que Si te gustaría volver a tu tierra O de plano Ya no te interesa No es que no me interese Sino que allá no tengo ya nada para mí No hay nada para mí Nada No, no tengo No tengo una razón para volver O sea Todo Ahora todo lo mío está acá Tengo familia acá Tengo marido acá Tengo todo acá En México no tengo Nada No tengo casa No tengo nada ¿Tú baby volverías a tu tierra? Bueno la tierra de Luis es de Los Ángeles Ahí nació Bueno No La tierra la haces donde tú te sientes cómodo Exacto O sea Si tuviera algo ideal Me gustaría vivir en algún lugar en el Pacífico Claro Pero regresarías a tu pueblo Bueno mis padres aún viven ahí Pero regresarías es la pregunta Yo cuando sea viejo y acabado Cuando sea pero regresarías a vivir A visitarlo A vivir no 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 realmente algo para mí Pero regresaría a México si regresaría a vivir Yo sí Pero depende en dónde Me gustaría una ciudad más grande Me voy con la Ciudad de México Ciudad de México si Algo con playa Acerca de la playa me encantaría O sea Pero no tiene que ser No tiene que ser México Puede ser un país Otro país O sea Costa Rica Costa Rica me encantaría El Salvador No Me gustan países un poquito más cercanos al Ecuador Pues vámonos a Ecuador La gente es más alegre La gente es más O sea Me gustaría tener dos 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 casas Ay pobrecitos los de Canadá Quedaron bien lejos del Ecuador Te chingaron No no Me gustaría por ejemplo Vancouver Vancouver sí baby Pero el clima es miserable Viviría ahí en el verano Y en el invierno me mudaría hacia el sur Cómprate la casa baby Yo te voy a donde tú vayas Sí ¿Me ayudas a comprarla? Yo te ayudo Yo la escojo y tú la pagas Ok Como todo Muchas gracias baby Muchas gracias por tus respuestas No veo baby Good night ¿Estás emocionado porque ya mero llega tu perrita? Sí, cómo no Estoy muy emocionado Sueño bonito Porque si se cumple Nos vemos mañana Besos